Gente en este vídeo vamos a hablar de la advertencia de los capitanes ante el comunicado oficial de hoy de Ronald Koeman, veremos la respuesta de Laporta precisamente al comunicado del holandés, hablaremos por otro lado del posible sustituto de Koeman y es que Xavi está en las quinielas, aunque Laporta no está muy por la labor y la cumbre con Usman Dembélé, vamos a ello. Hola de nuevo gente como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y en concreto de la advertencia de los capitanes a Koeman por su comunicado oficial. La lectura de un comunicado en lugar de la habitual rueda de prensa de Ronald Koeman el día anterior a un partido ha tomado por sorpresa a muchos, tanto dentro como fuera del Barcelona, en el caso de los capitanes el asunto no ha pasado desapercibido pero aceptaron su decisión no sin antes dejarle un mensaje, antes de tomar su decisión el neerlandés había consultado a las figuras con mayor jerarquía en la plantilla para conocer su valoración, no obstante Sergio Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Jordi Alba le han advertido que en caso de hacerlo, como efectivamente ha ocurrido no habría marcha atrás, tampoco era la intención de Koeman retractarse, tenía muy claras sus intenciones, de acuerdo con el diario ASS el entrenador se encontraba muy enfadado con la directiva después de que la prensa tuviera acceso a los posibles nombres de su reemplazo en el banquillo al tiempo que recibía un mensaje de confianza por parte de la directiva pero lo que finalmente ha desatado la ira del neerlandés han sido las declaraciones a tv3 de Enric Masip adjunto del presidente en las que cuestionaba duramente la frase es lo que hay que pronunciaba Koeman en su comparecencia ante los medios tras la derrota en la primera fecha de la Champions League a manos del Bayern de Múnich. Con todos esos ingredientes al técnico azulgrana no le ha quedado otra opción para defender su imagen de cara a la opinión pública, de hecho también informó a los responsables de las comunicaciones en el equipo de lo que haría para la conferencia de prensa. Por tanto esta es la advertencia por un lado de los capitanes al comunicado de Koeman y por otro lado ha tenido respuesta por parte de Laporta. Joan Laporta viajó a palos de la frontera para acudir a un acto de peñas del Barça en Andalucía. A su llegada el presidente azulgrana fue preguntado por los medios de comunicación sobre el comunicado de Ronald Koeman en rueda de prensa. Dijo lo siguiente Laporta, nos hemos enterado a última hora que pretendía hacer este comunicado. Él tiene la obligación de acudir a las ruedas de prensa y es muy libre de contestar las preguntas o de manifestarse como él considere. Respeto la decisión del entrenador pero lo hemos sabido pocos minutos antes. Igual que los capitanes, explicaba Laporta sobre el estado del Barça. Laporta dijo lo siguiente estamos en un momento difícil, tenemos que tener mucha serenidad y esperar que haya un buen resultado mañana en Cádiz. Es lo que interesa, estas situaciones se superan con buenos resultados. Esta semana tenemos dos partidos muy importantes ante Cádiz y Levante. Vamos a seguir adelante, a seguir luchando. Por último, preguntado por si hablaría con Koeman, declaró lo siguiente, yo estoy en palos y en ese sentido es mejor bajar la pelota al suelo y que mañana hagamos un buen partido en Cádiz. Por tanto, no ha querido entrar al trapo Laporta con Ronald Koeman. Vamos a hablar ahora chicos de Xavi Hernández y es que suena para sustituir a Ronald Koeman. El Barça camina sin rumbo aparente en este inicio de temporada y todas las miradas apuntan al holandés. El futuro técnico está en el aire y cada vez son más las opiniones que llegan a Camp Nou sobre lo que debe hacer el Barcelona con su puesto de trabajo. El presidente Laporta prefiere apoyar al equipo en estos momentos difíciles y no pensar en la posible salida del neerlandés. Pero es imposible evitar que ya suenen candidatos para ocupar su puesto. Sobre la mesa hay muchos nombres como los de Conte, Andrea Pirlo, Gielsa o Eric Ten Hag. Sin embargo, Rakuno informó de que el hombre que más esperaba no está en la lista de principales candidatos. El citado medio explicó que en estos momentos Xavi Hernández no es una gran posibilidad que está estudiando el Barcelona a pesar de que en reiteradas ocasiones ya haya dicho que está preparado para aterrizar en el banquillo de su ex equipo. Cambiamos radicalmente de tema y vamos a hablar de la cumbre entre el Barça y Ousmane Dembélé. El francés lesionado desde la pasada Eurocopa es una de las grandes tareas pendientes que tiene Laporta esta temporada. El extremo del Barcelona termina contrata en 2022 por lo que deberá renovar en los próximos meses para no quedar libre a partir de enero. En el club no contemplan que se vaya gratis por lo que apretarán todo lo posible para que amplíe su vínculo pronto. La negociación entre la entidad y Musa Sisokó, agente del delantero, empezaron hace semanas pero el trato aún parece lejano. Este pasado lunes, según apuntaron desde el partidazo de Cope, el representante del Galo se reunió junto a su cliente en el Camp Nou antes del Barça Granada con Laporta, Mateo Alemán y Rafa Yuste para charlar sobre la mencionada ampliación. En dicha reunión el club intentó hacerle ver que va a ser una pieza esencial del nuevo proyecto y le transmitió confianza para que el futbolista ponga facilidades a la hora de llegar a un acuerdo, aunque en la mencionada información no aseguran que pasó exactamente, el mundo deportivo confirman que el Internacional Blue tiene ganas de continuar y que las sensaciones con él son positivas. En el club intentarán ofrecerle el mejor acuerdo posible pero será complicado que Dembélé renueve hasta 2024 que es el plan del club si no acepta perder dinero con respecto a lo que podría llevarse si se marcha gratis. De momento, como se ha dicho en las conversaciones que han habido entre las partes en el Barcelona, han visto al jugador dispuesto a seguir y a escuchar propuestas. Probablemente en las próximas semanas se mantengan nuevas reuniones para seguir avanzando en el trato. Cabe recordar las palabras de Laporta sobre este asunto en la presentación de Luc de Jong. El presidente se mostró optimista y dejó claro que las sensaciones son buenas. Lo dijo así, la relación con él es buena, le propondremos una renovación y esperemos que sea del interés de las dos partes. Se ha cambiado el número, le gusta al 7 y me ha dicho que tiene ganas de volver a los terrenos de juego. Hay un plan del club para que el jugador exprese todo su talento y calidad, así lo comentó Laporta. Las declaraciones del máximo mandatario barcelonista mostraron optimismo, que es lo que hay en el club con respecto a este tema. Sin embargo, con Dembélé de por medio siempre puede haber problemas de dinero y habrá que ver cómo avanza la negociación tras la reunión de este lunes, mientras el delantero se seguirá recuperando para regresar a los terrenos del juego cuanto antes y poder así demostrar toda su calidad. Por tanto chicos, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!